Cecilia Pérez, porque se habla de que hay un muerto en una de las cárceles, específicamente en Pedro Juan, por COVID. Ministra, buenas noches. Buenas noches, Patricia. Buenas noches, Enrique, a toda la audiencia. Y de hecho, mañana nos confirmaban el fallecimiento de una persona privada de libertad en Pedro Juan, un caballero que era COVID positivo. Estaba mejorando, había estado internada, pero bueno, finalmente se convirtió y falleció. ¿Dónde estaba internado el interno, ministra? Estaba en el hospital. ¿Y él falleció en el hospital regional o posterior a su salida? No, 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 en el hospital regional. ¿Y cuánto tiempo estuvo internado el ministra? No, no, no sabría decirte exactamente la cantidad de tiempo que estuvo internado, pero se estaba mejorando. Se estaba muy bien, justamente en los días anteriores, el equipo de salud penitenciaria se fue a Pedro Juan a hacer una revisión, porque nosotros tenemos un equipo de la capital que es el que son de la dirección que van, más allá de la atención de cada penal, de los médicos de cada penal, coordinan con la regional, ¿verdad? Cuando son del interior, coordinan con las regionales y hacen su recorrido. Ellos se fueron y le habían visto muy bien, estábamos muy esperanzados de que ya sea un caso totalmente recuperado. Era otra persona la que estaba en una situación mucho más complicada que nosotros pensábamos que iba a fallecer, porque tenía un sobrepeso importante. Y bueno, la persona que tenía sobrepeso no falleció y se está recuperando favorablemente. Y esa persona que sí estaba bien, no falleció y falleció. Qué pena realmente. Doctora, ¿y él estaba ya aislado desde el primer momento que tuvo los síntomas o ya en estado de gravedad fue llevado al hospital? ¿Hay detalles sobre eso? Él fue trasladado cuando se complicó, porque nosotros tenemos el esquema de que se complica el cuadro respiratorio, se reporta y ya se reporta y se hace un monitoreo. ¿Y si tiene idea de cuánta gente con COVID hay en Pedro Juan, ahí en la cárcel? Y bueno, nosotros en Pedro Juan tenemos 180 casos. ¿Y según la cantidad de reos que están ahí, es mucha la cantidad, 180? No, no es mucho si hablamos en Pedro Juan, hay como un poco más de mil. ¿Un poco más de mil? Sí, pero tuvimos muchos casos de golpes, tuvimos muchos casos positivos de golpes, pero no teníamos tantos casos, no teníamos muchas complicaciones. ¿Y cuántos? Teníamos casos así de internos. Sí. ¿Y de esos 180, todos los internos o también ya están incluidos los guardias de seguridad? No, no, ese es el total, ya con agentes penitenciarios. ¿Y los agentes penitenciarios más o menos 10, 15? Creo que en algún momento se había dicho. No, 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 más, teníamos más, teníamos más, pero teníamos 25 aproximadamente. Hoy tenemos, en la totalidad del sistema, hoy tenemos casos considerados activos, 62 nomás. El resto ya son todos recuperados. Ah, ya 62 nada más activos. Sí, activos. Ah, y esos 180 que usted decía, doctora, los que tuvieron en algún momento. Sí, que ustedes saben que nosotros, ahora ya no se hacen más pruebas hasta que se dé negativo. Se evoluciona la enfermedad y después ya no hay, o sea, ya se asume que está recuperado. Ya, ya, ya. Bueno, entonces, ¿es la primera muerte en esa penitenciaría, ministra? Sí, en Pedro Juan. De todas las penitenciarias, ¿en cuál hubo más muertes por COVID? Y nosotros tenemos en Ciudad de Leyes que tuvimos uno, está como tuvimos dos, y este es el cuarto, a ver, en Ciudad de Leyes que tuvimos dos, en Pedro Juan, está como tuvimos dos, y esta es la primera muerte en Pedro Juan, que esperamos sea la única. Ya, los guardias de seguridad, todos ya están trabajando con normalidad, usted recuerda que en algún momento iban a un albergue, del albergue iban a la penitenciaría. Sí, sí, en los demás penales sí ya terminó su periodo de cuarentena, y los que no, donde no hay todavía COVID es buen pastor y encarnación. Cuando ahí ingrese el virus tendremos que aplicar el mismo procedimiento. ¿En el buen pastor no hubo ni un solo caso? Todavía no, ni en encarnación adulta. Ni en encarnación, ya, ya. En encarnación adulto.